Aquí en Corrientes, todo el año es carnaval, suenan los tambores, la tierra empieza a temblar. Aquí en Corrientes, todo el año es carnaval, todo el año es carnaval, todo el año es carnaval. Aquí en Corrientes, todo el año es carnaval, suenan los tambores, la tierra empieza a temblar. ¡Sí, sí, sí, sí! Llegaron los caballeros de la risa, llegan los caballeros de la risa, estamos bien. ¡Suenos bailes! ¡Suena, suena, 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 suena! ¡Vamos! ¡Y las manos arriba de todos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, sí, sí! ¡Dale! ¡Ya se acerca el palco! ¡Categoría con barso humorística! ¡Los Dandys! ¡Los Dandys! ¡Tema que representa Arlequines con 120 integrantes! ¡Los Dandys! ¡Grandes referentes! ¡Luis Carroso Capicúa y Rolando Viedo con esa magia que los caracteriza! ¡Dampallo Papá Dandy! ¡Reinando Monzón! ¡Y Mamá Dandy, Limbe Jarano! Sus colores pasan a dividirse en grandes rombos y con sus hermosos antifases logrando un cambio de mensuario, pero no dejando de ser los tradicionales, ¡Payasos! ¡Con mucha alegría llegan a los corazones de chicos y grandes! ¡Vamos! ¡Para, para, para bailar! ¡Sí, baila! ¡Vamos! ¡Que no pare! ¡Vamos! 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 ¡Amor, amor! ¡Sí! ¡Juntos los Dandys! ¡Hoy en esta noche! ¡El programa Cultura Inclusiva! ¡Depilando el subsecretario de Cultura, señor Carlos Esquelman! Junto a la asociación Ángel de mi Tierra y a la asociación Chupetes y Delantales, niños y niñas con síndrome de Down y capacidades diferentes, desfilando con sus padres y acompañados de los directivos de la asociación. Este programa cultura inclusiva es dependiente de la Secretaría de Turismo, Cultura y Deporte de la Municipalidad de Corrientes. Porta Estandarte, Paso a la Alegría, Daniel Hedler, Cordoneras, Guían, La Alegría, Gabriel Oqueda y Milagros, Parés. A ver los payasitos, che. Y los regalos, ¿dónde, dónde, dónde? Sí, 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 sí. A ver el público, las manitos arriba, comenzamos de acá. Toda la fiesta, dale, 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 a demostrar lo que es corriente. A ver corriente, todo el mundo, con las manitos arriba, las manitos arriba de todo el mundo. Se tiene a la casa por la ventana hoy. Y como dice... ¡Arriba! ¡Eso! Bastonera, movimiento en alegría, Laila Flores. Porta Estandarte, Infantil, Lautaro Castil. Bastonera, Infantil, Francesca, Vallejo, Facchini. Púho Infantil, Camila y Natanael Senós. Trio Infantil. Mugmila Castillo, Estefanía Benítez, María Ibarra. Escucho. ¿Y qué se escucha acá? Grupo de Arlequines en Acción. ¿Y cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Eso! ¡Dale, Charly! ¡Dale, vieja, tal cosa! ¡Dale, dale, dale! ¡Por acá! ¡A menos! ¡Dale, dale! ¡Eso! ¡Y ahora me siento doce y media! ¡Cuándo! ¡Y la niña es arriba! ¡Dale, dale! ¡Y dale! ¡Suena, suena, 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 suena! ¡Guille! ¡Guille! ¡Pero baila, por favor! ¡Dale, che! ¡Y madera! ¡Ola! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Suena el coro! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! La noche me fui con los pibes y pinto el descontrol. ¿Y cómo dice? ¡Oh, oh, oh! ¡Dale, todo el mundo! ¡Ven toda la noche al escadio! ¡Ritmo de carnaval! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Cómo dice Calamaritos состояниo a todo el mundo! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Cómo dice! ¡Saltando! ¡Dale! ¡Ahí está la Asociación Ángeles de mi Tierra! ¡Hola, a la Asociación Suspetes y Delantales! Dale, dale, dale Agradecemos también la colaboración De Stetik Lucite Bien De Lucía Alves En los bailecitos, los bailecitos por acá En la calle Moviendo los pesitos, moviendo los pesitos Está colaborando con nosotros también Estética Corporal y Pacial Lucite Bien De Lucía Alves Vamos a tener regalitos Para los futuros representantes Así es, un representante femenino Masculino, un representante De diversidad y dos empacadoras Son personas que van a llevar El premio De Estética Lucite Bien Pareja Porta Bandera Glamour en Alegría Sol Balinotti Claudio Sainz Tolista Inclusión Franco Monzón ¿Y cómo dice? Dale, 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 dale ¡Epa! Dale, dale, dale Llegó la diversión Llegaron los Danis Esta noche Ella se pone loca En los cierres de los corzos barriales ¿Cómo están estos armejines? Gracias a Marcel por toda la confianza Gracias a todo el mundo Y llegaron los Danis, papá A pura diversión Los caballeros de la noche Ella no anda Ella desfila Ella desfila Con sexy movimiento Arrasan la pista Todo el mundo habla De su forma tan sensual Su cara de mi Llegó la Hombre Araña Llegó la Hombre Araña También hoy Después de un rato Muchísimas gracias A Yo Puedo Centro Educativo Terapéutico De atención De temprana Y A ver, rehabilitación Ahí está Queremos saludar especialmente A un referente De la cultura Que viene bailando Los Danis Hablamos de Martín Romero Hola, hola Martín Hola, Víctor Muchísimas gracias Por la presencia también A Víctor Turraca Director de batería De Aranduza Leza Hay algo más lindo Que bailar en los Danis ¡Esa! Bienvenido, Víctor Muchísimas gracias De todo el mundo Dale, dale, dale Dale Tu alegría y pasión Mabel González Hilda Gallardo Es el momento de agitar Daniela Solista Popularidad Juan Ledesma Total Los Danis De contra nosotros ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Dale, dale, dale Gracias Martín Cho El director de cultura De la provincia De la municipalidad Después que ya anticipamos Aníbal Rodríguez Director de cultura De la provincia Director de cultura De la municipalidad Aníbal Rodríguez Este se está cagando Dale, Martín Cho Este se está cagando Cuántas caras ¿Cuántas caras conocías? Por favor Para el cierre Con todo Pareja de baile Diversión en movimiento Sandra Leguizamón Facini Claudio Núñez Llegaron los Danis Los payasos Los chicos Los grandes Los jóvenes Los adultos Todos En los grandes Me compraron el panchito Y todo Te lo suplico Te lo pido Yo te pido Puedo mi vida De rodillas Yo te lo digo Pa' que sepan Que lo que siento No es mentira Te lo pido Y se baila Se baila Se baila Se baila Se baila Esta noche Dale Llegaron los caballeros De la risa Guopa Como, 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 como Llegaron los caballeros De la risa Esta noche La manito se arriba La manito se arriba De todo el mundo Dale, dale, dale Suena, suena, suena Hola, hola Arriba los Andis Dale, dale, dale Alegría, alegría, alegría Llegaron, llegaron, llegaron Los caballeros de la risa Llegaron los caballeros de la risa Vamos, vamos, vamos Avanzando Vamos avanzando Vamos avanzando Vamos avanzando Los regalitos Tachín, parón, pom, pom, pom Opa Chipún, parón, pom, pom A ver Lo baila Miguel Camino Esta noche Dale, 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 dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Corría Wopa, wopa, wopa Wopa Las panitas Arriba Bonitas Arriba 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 Igualdad De condición Rubén Monzón Valeria Monzón Y Pamela Leida Grupito De payasos Arlequines En acción Carrosa Mundo Arlequín Los Gandis Ahí está Su representante Macarena Rojas Su reicito Dandy Luciano Romero Y su reinita Ida Oviedo Los estamos recibiendo Y los estamos despidiendo Hasta el año que viene